Las mejores playas del mundo, donde el sol, la arena y el mar se combinan para crear un paraíso en la tierra, desde las aguas cristalinas del Caribe hasta las impresionantes costas de Australia. Estas playas son un verdadero tesoro natural que te dejarán sin aliento. Las playas han sido un destino popular desde tiempos inmemoriales, atrayendo a viajeros de todas partes en busca de sol, diversión y relajación. A lo largo de la historia, las playas han sido testigos de grandes acontecimientos y han inspirado artistas y escritores con su belleza atemporal. Las 10 playas más icónicas, paraísos en la tierra. Playa de Whiteheaven, en Australia. Con su arena blanca y sus aguas turquesas, la playa de Whiteheaven es un verdadero paraíso tropical en la región de Whitsunday, Playa de Tulum, México. Situada en la Riviera Maya, la playa de Tulum es famosa por sus ruinas mayas frente al mar y sus vibrantes arrecifes de coral. Playa de Ansurs de Arjen, en Seychelles. Con sus imponentes formaciones rocosas y sus aguas cristalinas, la playa de Ansurs de Arjen es un verdadero Edén en la tierra. Playa de Navagio, en Grecia. También conocida como la Playa del Naufragio. Esta pintoresca playa, en la isla de Saquintos, es famosa por los restos de un barco naufragado en la década de 1980. Playa de Borabora, en la Polinesia Francesa. Con sus lujosos resorts, sus aguas de color turquesa. La playa de Borabora es el destino ideal para unas vacaciones de ensueño. Playa de Waikiki, en Hawái. Situada en la isla de Oahu, la playa Waikiki es famosa por sus impresionantes puestas de sol y su ambiente vibrante. Playa de Copacabana, en Brasil. Con su larga extensión de arena dorada y sus aguas cristalinas, la playa de Copacabana es el lugar perfecto para relajarse y disfrutar del sol. Playa de Ipanema, en Brasil. Conocida por su animado ambiente y sus espectaculares vistas, la playa de Ipanema es un destino popular. entre los lugareños y los turistas por igual. Playa de Cable, en Australia. Situada en la isla de Fraser. La playa de Cable es famosa por sus impresionantes acantilados de arena y sus aguas cristalinas. Playa de Grace Bay, en las islas turcas y caicos. Con su arena blanca como la nieve y sus aguas color turquesa, la playa de Grace Bay es un verdadero paraíso caribeño. La cultura de las playas es tan diversa y fascinante como sus paisajes, desde la música y el baile hasta la cocina local. Cada playa tiene su propia identidad única, que refleja la rica herencia de su región. La gastronomía de las playas es una mezcla deliciosa de sabores frescos y exóticos, desde mariscos recién capturados hasta frutas tropicales. Cada bocado te transporta a un mundo de sabores y aromas que deleitan los sentidos. Consejos para los viajeros. Para aquellos que planean visitar las mejores playas del mundo, aquí hay algunos consejos útiles para aprovechar al máximo su experiencia. Investiga las condiciones climáticas y las mareas antes de tu viaje, para asegurarte de tener la mejor experiencia posible. No te olvides de llevar protector solar y ropa adecuada para protegerte del sol y del calor. Explora más allá de las playas principales para descubrir joyas ocultas y paisajes impresionantes. Respeta el medio ambiente y deja la playa tan limpia como la encontraste para que otros puedan disfrutarla también. En resumen, las mejores playas del mundo son mucho más que simple destinos turísticos. Son verdaderos paraísos en la tierra que te dejarán con recuerdos para toda la vida, desde la arena blanca hasta las aguas cristalinas. Cada playa tiene algo especial que ofrecer a los viajeros intrépidos, que se aventuran a explorarlas. Así que no esperes más, empaca tu traje de baño y prepárate para sumergirte en el maravilloso mundo de las playas tropicales. Yo soy Violeta Fernández, hasta la próxima, chao, chao.